En este vídeo vamos a ver cómo vamos a poder configurar nuestro router MikroTik de forma que tengamos acceso a internet, una red interna que quedará protegida del resto del escenario y una red de meseta donde podremos alojar nuestros servidores para que tengan acceso tanto desde internet como de nuestra red interna. Por último vamos a ver cómo quedaría nuestro escenario virtualizado con el software VirtualBox. Tenemos el router MikroTik, que será una máquina virtual, dos redes internas, una que tendremos la DMZ y la otra la red interna NetA. En la DMZ tendremos dos máquinas virtuales que serán dos Ubuntu Server, uno con el servicio HTTP y otro con el servicio FTP. Dentro de la red interna tendremos dos Ubuntu Mate, donde uno va a ser utilizado por el administrador de los servidores que tendrá acceso al puerto 22 de ambos servidores y otro que será un ordenador normal de otro usuario de la empresa. En nuestro escenario vamos a tener cinco máquinas virtuales. La primera de ellas va a ser el router MikroTik, que es el que va a implementar la DMZ. Vemos aquí que tenemos su primer adaptador puesto como adaptador puente, que será la parte de la WAN. Un segundo adaptador que irá a la red interna Inneta A, que será donde sería la red interna de la empresa. Y el tercer de los adaptadores será el que vamos a conectar la DMZ. Luego tenemos el Ubuntu Server, que tenemos instalado un servidor web que estará conectado, como veis, a la DMZ. El servidor FTP, que también está conectado a la DMZ. Y dos equipos más, en este caso con un escritorio, que es el Ubuntu Mate, que vamos a utilizar como el equipo del administrador de los servidores. Y un último equipo, también Ubuntu Mate, que va a ser un equipo más de la red. El primer paso que vamos a seguir va a ser averiguar la dirección IP que tiene nuestro router MikroTik por la única de las interfaces que tenemos conectadas. Vamos a loggearnos con un usuario por defecto y vamos a averiguar con el comando IP address print cuál es la dirección a la que nos vamos a tener que conectar. Nos conectamos a la dirección. Vemos cómo hemos entrado directamente porque no tenemos configurada una contraseña para el usuario. Unas comprobaciones iniciales. Comprobamos que estamos en modo router, automático para la Ethernet 1. Vamos a asignarle ya directamente una IP de la red interna, 192.168.100.1, con la máscara barra 24. Vamos a habilitar el servidor de hcpserver y vamos a dar direcciones desde la 192.168.100.100 hasta la 192.168.100.200. Y vamos a habilitar también el NAT. Por último, lo que vamos a hacer es establecer una contraseña para protegerlo de accesos indebidos. Aplicamos la configuración y ya podemos ir a ver, por ejemplo, los interfaces. Como vemos, tenemos el Ether 1, 2 y 3 y por el tráfico vemos que el 3 todavía no está configurado. Nos vamos a la sección IP, opción direcciones. En direcciones vemos que tenemos la parte de la WAN al Ether 1, al Ether 2 tenemos la que acabamos de configurar y vamos a añadir una nueva que será la dirección 192.168.101.1.24, que será la interfaz que dé a la Ethernet 3, que es la DMZ. Podemos indicarlo aquí, DMZ. Y si queremos, pues también podemos indicar un comentario en el Ether 2 diciendo que es la red interna. Y vemos que tenemos configurados ya los tres interfaces. Vamos a configurar el router MikroTik de forma que permita el acceso desde Internet al servidor FTP a través del puerto 21 y al servidor HTTP a través del puerto 80. El resto de tráfico se denegará. Bueno, una vez ya tenemos configurado lo básico de nuestro router MikroTik, ya podemos prescindir de la máquina real, puesto que ya tenemos acceso desde la red interna. Y vamos a acceder al Ubuntu MATE que va a realizar la configuración. Intentamos y vemos que ya nos conectamos. Ahora sí, nos pide la contraseña para poder acceder, puesto que se la hemos configurado. Y ya estamos conectados al router. Nos vamos a la sección IP, opción cortafuegos. Dentro de la opción cortafuegos vamos a configurar el NAT. Pestaña NAT. Vemos que ya tenemos la opción del enmascaramiento. Y vamos a añadir la redirección de puertos necesaria. Añadimos una nueva regla asociada a la cadena NAT en destino. Y le vamos a indicar que cuando venga un paquete con el protocolo 6 al puerto de destino, el 80, que es el del servicio web, desde la interfaz Ether1, lo que vamos a hacer es redirigirla a la IP 192.168.101.2, que es la dirección de nuestro servidor web en la DMZ. Vamos a poner un comentario. Redirección al servidor web. Aceptamos y vemos que ya tenemos la redirección. Vamos a añadir la redirección correspondiente al FTP. Vamos a seguir los mismos pasos. Esta vez con el puerto 21. La acción será cambiar el destino a la dirección, en este caso será la 192.168.101.3. Y el comentario, redirección, servidor FTP. Vamos a guardar los cambios. Y vemos que tenemos ya tanto el NAT que hemos configurado con el asistente del principio y las dos redirecciones. Además, vamos a configurarlo de forma que desde la red interna se tenga acceso completo hacia Internet, pero el acceso hacia la DMZ quedará limitado a lo que sería el servidor HTTP a través del puerto 80, al servidor FTP a través del puerto 21 y, como veis, el resto del tráfico también se denegaría. Para configurar el resto de aspectos de acceso desde la red interna a la DMZ y la DMZ a la red interna, vamos a ir a la pestaña de las normas de filtrado. Aquí vamos a añadir una nueva norma, en este caso vamos a seleccionar la cadena forward, que es la que hace referencia al tráfico que pasa a través del router, no que se genera ni que va dirigido a él. Y vamos a indicar que como IP destino, como el destino será la 192.168.102, que es la dirección IP del servidor web, va a afectar al tráfico TCP, cuyo puerto destino sea el 80 y que venga dirigido desde el segundo de los interfaces. Vamos a indicar que cuando encontremos esta situación, la acción será aceptar. Vamos a poner un comentario que permite web desde red interna a DMZ. Guardamos y ya vemos que tenemos la primera de las daras que tenemos que realizar. Vamos a hacer una nueva que va a ser similar, pero para el servidor FTP. Añadimos una nueva, dirección destino sea 192.168.101.3 para los paquetes TCP, cuyo puerto destino sea el 21 y vengan desde el interfaz Ether 2. Cuando encontremos un paquete de estas características, lo aceptaremos. Ya vamos a escribir el comentario permite tráfico FTP desde red interna a DMZ y aceptamos. Una vez definidas estas dos reglas, tenemos que añadir una tercera que permitirá el tráfico en sentido inverso de todos los paquetes que provengan de una conexión ya establecida o de una conexión relacionada. Para eso añadimos una nueva regla, indicaremos que será de protocolo TCP y en estado de la conexión indicaremos que serán las relacionadas y las establecidas. podemos ir al comentario indicar permite paquetes, conexión y relacionados. Aceptamos y ya tenemos todo lo necesario para realizar las conexiones desde la red interna a la DMZ. Ahora vamos a indicar que todo el tráfico que no sea para puerto 80, puerto 21 o relacionados o establecidos se deniegue. Para ello añadimos una nueva regla. Ahora indicaremos que por defecto todo lo que tenga como interfaz de salida el ECR3 y como interfaz de entrada el ECR2 tenemos la acción a realizar será rechazar. En comentario rechazamos el tráfico restante. Aceptamos y ya tenemos la configuración de este apartado. Vamos a establecer dentro de la red interna una excepción para este equipo que será el que utilizará el administrador de los servidores por lo cual aparte de los accesos que hemos dicho antes necesitará también acceder tanto al servidor HTTP como al servidor FTP a través del puerto 22 para realizar conexiones SSH. Para la configuración de este apartado solo nos tocará hacer una nueva regla que permita el tráfico del ordenador que utiliza el administrador de los servidores hacia la red DMZ con el puerto 22 para poder utilizar las conexiones SSH. Para ello añadimos una nueva conexión. Vamos a decirle que la dirección fuente será la 192, 168, 100, 100 protocolo TCP, el puerto de destino el 22, el del SSH y vamos a indicarle que la interfaz de entrada es el ether2 y el de salida el ether3. Comentamos, permitimos la conexión SSH del administrador de los servidores. Aplicamos y vemos que se ha añadido la regla. Lo que tenemos que hacer es colocar esta regla antes de la que rechaza el resto de paquetes. Con esta configuración sí que se va a permitir el acceso por el SSH. Por último, vamos a permitir que desde la DMZ se pueda acceder a internet, pero no a la red interna. Ahora solo tenemos que añadir una nueva regla para que rechace todo el tráfico de la red DMZ a la red interna. Dejamos la cadena forward, indicamos que el interfaz de entrada será el ether3 y el interfaz de salida será el ether2. Cambiamos, cambiamos la acción por rechazar y ponemos un comentario. Rechazamos el tráfico desde DMZ a la red interna. Aceptamos y ya tenemos configurado nuestro cortafuegos. Antes de empezar a realizar las comprobaciones voy a subsanar un error que he tenido a la hora de transcribir. porque la regla he puesto que el servidor destino tiene la IP 192.168.100.2 cuando debería tener la 101.2. Para cambiarlo simplemente hacemos doble clic, cambiamos el 100 por el 101 y aplicamos. Ahora ya podemos hacer las comprobaciones. La primera de las comprobaciones va a ser desde la consola del equipo del administrador de los servidores. Vamos a comprobar que realmente no puede hacer un PIN 192.168 porque no se permite desde el cortafuegos. Mientras que si en vez de un PIN lo que estoy haciendo es un SSH vemos que sí que nos permite la conexión. Entramos y vemos por ejemplo con un ifconfig que tiene esta IP que es la del servidor HTTP. El resto de comprobaciones las vamos a hacer desde el propio navegador que es accediendo al servidor HTTP, al servidor web. 192.168.101.2 Vemos que estamos en la página por defecto que instala el Apache. Y ahora si queremos ir al servidor FTP, indicamos que queremos trabajar con el protocolo FTP y la IP 101.3. Vemos que nos contesta el servidor que nos requiere usuario y contraseña. Vamos a proporcionarlas. Y vemos que hemos accedido sin problemas. Ahora vamos a revisar las comprobaciones desde el otro equipo de la red interna. Si accedemos al terminal de mate, intentamos hacer el PIN Vemos que tampoco se puede. Y si intentamos hacer el SSH Vemos que tampoco porque este ordenador nos tiene permitido el acceso por el puerto 22. No obstante, si accedemos con el navegador web, veremos que sí que tenemos acceso tanto al servidor HTTP como al servidor FTP. Vamos a comprobarlo. Accedemos al servidor web y también al servidor FTP. Ahora la última prueba que vamos a realizar es la conexión a los servidores HTTP y FTP desde Internet. Para eso utilizaremos el navegador web de nuestro equipo real, de nuestro equipo anfitrión. Vamos a acceder. 192.168.0.111. Hacemos y vemos quién le está contestando nuestro servidor HTTP a través del router MikroTik. Este es un vídeo de Roman Carceller, profesor de informática. Aquí. Aquí. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 4. 3.